¡Que se sienta, amigos, buen abrazo! Así se nos da Así se nos da Así se nos da Así que nos da ¡Vaya, vaya, vaya! Así se nos da Así, así ¡Vámonos, vamos! ¡Vámonos, vamos! ¡Vámonos, repíame Sin permiso No me hace que me llenar 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 No ha pasado nada No sé, no, 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 no Ya sé, reír No sé, cuando me abra No sé, qué le dejo Y no me conformas Con mirar, que ya va Lleve la letra, llevarte ¡Viva, viva, viva! ¡Viva, viva, viva! ¡Viva, viva!